¿Cómo están, queridos paisanos? Los saludo desde Tierra Nueva, un pueblo mágico de San Luis Potosí, conocido como la cuna del sombrero de palo. Vamos con la sección de preguntas sobre inmigración. Martín Velasco le comenta a la abogada, si pido a mi hijo y él tiene a su esposa y dos hijos, ¿tengo que presentar un I-30 para cada uno? Generalmente, cuando una persona, asumo que él es ciudadano, para que pueda pedir a una persona casada, debe ser ciudadano, porque los residentes permanentes no pueden pedir a hijos casados. Cuando uno pide como ciudadano a un hijo casado, no es que tenga que hacer una petición por cada uno, es que esa petición que hace por el hijo cubre a la esposa, en este caso, y a los hijos menores de 21 años. Entonces, él puede hacer la petición solamente por su hijo y esta petición por ley va a cubrir a la esposa y a los hijos menores de 21 años. Ahora, esas peticiones son peticiones sometidas a listas de espera, es decir, que una vez usted haga la petición, va a tener que esperar un largo tiempo hasta que haya un número de visa disponible para su hijo y obviamente para la esposa y los hijos. Si en ese momento los hijos ya son mayores de 21 años, desafortunadamente se salen de esa categoría y ya entonces una vez su hijo se haga residente, podría pedir a sus hijos. Es importante que usted se asesore bien antes de hacer la petición. Le agradecemos como siempre a la abogada experta en temas de inmigración por responder las preguntas de nuestros paisanos. Tú también puedes enviarnos tus dudas al correo electrónico rociolopez.com o por Facebook en Notas al Migrante Mexicano. ¡Gracias! ¡Gracias!